Hola, vamos a ver una serie de vídeos en los que vamos a aprender cómo montar una pequeña emisora de radio escolar en nuestro centro educativo. El objetivo es conseguir montar el estudio con muy pocos medios. Vamos a partir de un ordenador y vamos a comprobar cuáles son los dispositivos que necesitamos para montar este estudio de radio. Son dispositivos que o bien podemos tener ya en nuestro centro educativo o bien podemos conseguir por muy poquito dinero. En este segundo vídeo vamos a ver cuál es el software que necesitamos. Se trata de un programita que tiene tres versiones, desde la más sencilla a la más compleja, es decir, desde la instalación de menos micrófonos hasta más micrófonos, por decirlo de esta manera, que podemos conseguir, como digo, de forma gratuita, aunque podemos colaborar mediante donaciones con su desarrollador. Vamos a ver de qué programa se trata. El programa al que nos referimos es VoiceMeter. Lo podemos descargar desde esta página y, como vemos en la imagen, equivale a una mesa de mezclas virtual, es decir, cuando lo instalemos en nuestro equipo, en este caso lo vamos a hacer en Windows, tendremos una especie de mesa de mezclas. El programa tiene tres versiones. La más sencilla, esta versión más sencilla, tiene dos entradas para micrófonos, hardware input, una y dos. Una sola entrada virtual, es decir, por ejemplo, para música. La siguiente versión, Banana, como vemos, tiene la misma apariencia, pero la diferencia está en que ya no tenemos dos entradas, sino tres entradas de micrófono y dos entradas virtuales. Esto nos permitirá tener al mismo tiempo la reproducción de música, de sintonías, etcétera, y también podremos incluir, por ejemplo, sonido procedente de una videoconferencia. La versión más compleja, la más extensa, Potato, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco entradas de micrófono. Por lo tanto, vemos que son programas similares. ¿Cuál debemos elegir? La que sea más adecuada para nuestra finalidad. En esta práctica, vamos a trabajar con esta versión intermedia, con Banana. Para realizar la descarga, simplemente tenemos que ir a esta parte, a la parte Download, con lo cual descargaremos un archivo zip, o al botón Install, con lo cual descargaremos un archivo exe. El procedimiento es idéntico, porque el archivo zip lo que contiene en su interior es este archivo exe. Vamos a descargar el archivo zip. Lo descomprimimos y simplemente tenemos que presionar botón derecho de ratón, ejecutar como administrador y se iniciará el proceso de instalación. Para abrir el programa, lo buscamos en nuestro equipo. Doble clic. Y ya lo tenemos abierto. La interfaz de Wismiter Banana se divide en tres grandes zonas, por lo tanto. Esta primera zona, corresponde a las entradas físicas, es decir, a cualquier dispositivo de entrada de sonido que vayamos a conectar al ordenador, ya sea por una clavija mini jack, ya sea mediante una conexión USB. En este caso, tenemos tres entradas, Hardware Input 1, Hardware Input 2, Hardware Input 3. Esta segunda zona, corresponde a las entradas virtuales, es decir, a cualquier entrada de audio que venga del propio ordenador, de otro programa del propio ordenador. Puede ser, por ejemplo, un reproductor de audio como VLC o como AIMP o cualquier otro, o puede ser también un programa que utilicemos para realizar videoconferencias. Por fin, esta última zona, se corresponde con las salidas. Tenemos tres salidas físicas, A1, A2 y A3, que corresponden justamente a eso, a dispositivos de salida de sonido que podemos conectar al ordenador. Por ejemplo, una salida para los altavoces de la sala, o bien una salida para los auriculares de una persona. Y contamos también con dos salidas virtuales. ¿Para qué las utilizamos? Para mandar el sonido a otros programas del propio ordenador. Por ejemplo, puede ser para mandar el sonido a un programa de videoconferencias, o para un programa externo que utilicemos para realizar la grabación. Aunque con Voicemeter Banana esto no es necesario en absoluto. Porque esta parte, donde aparece esta imagen de la casete, nos sirve también para grabar el programa que estemos realizando. Es decir, todos los sonidos que estemos introduciendo por esta zona, y mezclando con Voicemeter Banana, los podemos grabar desde esta otra zona. Cada una de las entradas físicas se corresponde con los mandos que tenemos en estas columnas. Una, dos y tres. En la parte superior de cada una de estas columnas vemos que aparece Hardware Input. Si clico sobre Hardware Input, puedo seleccionar cuál es el micrófono que deseo utilizar para esta entrada. Siempre utilizaremos aquellos que empiezan por VDM. En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando un micrófono exterior que se llama Kimu Pro. Kimu Pro tiene dos entradas, la VDM y la MME. Es decir, todas las entradas están duplicadas, pero utilizaremos las que empiezan por VDM. Si clico en el botón derecho, puedo cambiar el nombre. Una vez que lo he cambiado, pulso en Intro. Lo mismo puedo hacer en cada una de las otras entradas. Por ejemplo, aquí he seleccionado un micro que tengo conectado por una tarjeta de audio externa USB. Con botón derecho, cambio el nombre. Intro. Vemos que cuando cambiamos el nombre arriba, también cambia el nombre en la barra de control del fader. Vemos que lo primero que podemos observar es justamente la entrada de sonido. Aquí tenemos la entrada en dos micrófonos, el 1 y el 2 que están en este momento conectados. Vamos a hacer una comprobación inicial. Voy a guardar silencio a ver si esta representación desaparece por completo o por el contrario hay un poquito de entrada. Podemos observar que mientras que en el micrófono 1 cuando callo no se representa nada, pero en el micrófono 2 sí. Esto ocurre porque hay un poquitín de entrada de ruido que puede ser provocada por el propio micrófono por algún elemento externo, por la sensibilidad del micrófono, por el cable, por la conexión, por múltiples razones. Este sonido que entra cuando estamos callados se puede controlar mediante la puerta de ruido que corresponde a este mando. Mientras que en esta entrada, en la 1, no tendré que hacer nada para eliminar el ruido, en las 2 sí. Voy a subir un poquitín el control de la puerta de ruido. Vemos que en 0.5 ya ha desaparecido, por lo tanto, está bien. Junto a esta representación gráfica de la entrada de sonido tenemos el fader, es decir, podemos manejar la entrada de sonido subiendo o bajando. Lo normal será que lo tengamos en 0 decibelios. Siempre podemos volver a 0 decibelios haciendo doble clic sobre este círculo. Al lado del fader tenemos varios controles. Estos tres botones indican que el sonido que entre por este micrófono lo estamos mandando a la salida A1, A2 y A3 o a la B1 y B2. Es decir, a las salidas físicas A1, A2 y A3 o a las salidas virtuales B1 y B2. Lo normal será que en lo que se refiere a las entradas físicas lo mandemos a las tres. Pues saldrá por aquellas que en ese momento tengamos conectadas. Si alguna de ellas no está conectada, sencillamente el sonido no saldrá. Por lo tanto, en los tres micrófonos voy a marcar las tres salidas A1, A2 o A3. En cuanto a las salidas virtuales no ocurre lo mismo. Lo normal será que tengamos seleccionadas solo aquellas que estemos utilizando. Yo, por ejemplo, tengo marcadas aquí las salidas B1 porque es la salida virtual que estoy utilizando para grabar este videotutorial. Es decir, el sonido que entre por estos micrófonos yo lo estoy mandando a esta salida virtual, la B1. Desde aquí envío el sonido al programa que estoy utilizando para grabar el videotutorial. ¿Para qué sirven estos tres botones? Mono indica si la entrada es mono o estéreo. En este caso no lo vamos a utilizar. Si pulsamos solo quiere decir que activamos solo esta entrada de sonido y desactivamos automáticamente todas las demás. Por lo tanto, si pulso en solo, en el caso de que estuviese entrando sonido por otras entradas físicas o virtuales, se desactivarían automáticamente. Mute indica lo contrario. Si lo pulso, como está pulsado en este caso, quiere decir que aunque esté entrando sonido por esa entrada, realmente está silenciada. Muteada, que solemos decir. Este panel que tenemos aquí tiene tres vistas diferentes. Estamos viendo ahora la vista Voice, pero si clico en el botón derecho del ratón, paso a Modulación y de nuevo si pulso en el botón derecho del ratón, paso a Posición. Posición, por ejemplo, nos permite realizar la acción que solemos llamar de paneo, es decir, que el sonido vaya hacia el lado izquierdo, left, o hacia el lado derecho, right. Al mismo tiempo, nos permite marcar una lejanía de la voz, o una lejanía central, o lejanía hacia el lado izquierdo, y lejanía hacia el lado derecho, con todas las posiciones intermedias que queramos. Para volver a la posición inicial, que es la que utilizaremos frecuentemente, simplemente hacemos doble clic sobre el punto rojo. Al clicar en el botón derecho, pasamos de Posición a Voz. Voz me permite manejar los graves, mucho más grave ahora, y los agudos, mucho más agudo ahora. También me permite controlar el eco, ya sea en la posición central, un eco de graves, o un eco de agudos, si vengo hacia acá. Al hacer el doble clic, volvemos a la posición inicial. Por último, al pulsar el botón derecho, pasamos a la vista de Modulación. Modulación corresponde a lo que en una mesa de mezclas normal se conoce como Efectos, el control de FX. Conseguimos diferentes efectos en función de qué lugar seleccionemos. Aquí estamos viendo diferentes efectos. No lo utilizaremos mucho, pero en cada ocasión tendremos que seleccionar el efecto que desemos. Por lo tanto, estos son los controles que corresponden a cada una de las entradas físicas. En las tres entradas físicas, los controles son idénticos. En cuanto a las entradas virtuales, vamos a utilizarlas, como ya hemos comentado, para introducir un sonido en esta mesa de mezclas procedente de otras aplicaciones del propio ordenador. Por ejemplo, esta entrada, VoiceMeeter Bio, vamos a utilizarla para introducir música desde un reproductor, en este caso, VLC. Lo primero que voy a hacer va a ser cambiar el nombre de esta entrada, pulsando en botón derecho. Pongo VLC y pulso Intro. Y para seleccionar la fuente de sonido, en este caso, tengo que ir a la propia aplicación que voy a utilizar. En el caso de VLC, en Audio, Dispositivo de Audio, selecciono justamente el que acabamos de ver. VoiceMeeter Bio. Eso quiere decir que el sonido que salga desde VLC, entrará en la mesa de mezclas por aquí. Vamos a hacer una prueba. Voy a cambiar esta vista, que es la normal en VLC, por una vista diferente. En Ver, clico en Lista de reproducción. Voy a añadir estas dos canciones, simplemente seleccionándolas y arrastrando. Y voy a empezar a reproducir, por ejemplo, la primera de ellas. En esta entrada, tengo que seleccionar también hacia qué salidas quiero enviarla. Voy a seleccionar a las tres salidas físicas y, en este caso, a la salida virtual que estoy utilizando para grabar el programa. Y clico en esta pieza musical para que comience a reproducirse. Vemos que se está reproduciendo ya, la escuchamos. Tenemos el fader para subir o bajar. Y en la grabación, en este caso, están sonando al mismo tiempo. La voz del micrófono 1, la del 2, porque está muteado. Y la fuente de sonido externa que estamos utilizando para este canal virtual, es decir, VLC. La segunda entrada virtual la vamos a utilizar para poder realizar llamadas telefónicas. En este caso, mediante un programa de videoconferencias. Cuando queramos hablar con uno o varios interlocutores, utilizaremos cualquier programa de videoconferencias. Puede ser Google Meet, puede ser Zoom, puede ser Duo, puede ser cualquiera. Porque todos ellos tienen en su configuración una opción que permite seleccionar la configuración de sonido. Para esta demo que estamos utilizando, vamos a emplear Google Meet. Como vemos, tengo ya abierta una videoconferencia por Google Meet, en la que en este momento no hay nadie más. En el caso de Google Meet, la configuración de audio la tenemos en estos tres puntitos que aparecen en el ángulo inferior derecho. Clico y en configuración, puedo seleccionar cuál es la fuente de audio. Es decir, el sonido que nosotros vamos a mandar a la videoconferencia debe proceder, en este caso, de VoiceMeeter Banana. Es decir, vamos a indicar que el sonido que entre en esta videoconferencia provenga de una de las salidas virtuales. Como esta salida virtual ya la estoy utilizando para el programa de grabación de vídeo, del videotutorial, voy a seleccionar esta otra, VoiceMeeter AUX. Eso quiere decir que todo lo que salga por la salida virtual 2 llegará al programa de videoconferencias. Y todo lo que entre en la videoconferencia, es decir, todo el audio de la videoconferencia, en vez de escucharlo por unos auriculares, lo vamos a enviar a esta entrada de la mesa de mezclas, es decir, a la entrada virtual 2. Por lo tanto, cerramos. La configuración que hemos realizado quiere decir que todo el sonido de la videoconferencia llegará a esta entrada virtual y todo lo que se hable saldrá a través de esta salida virtual. Para que el sonido de la mesa llegue a esa segunda salida virtual, tenemos que seleccionar este micrófono irá a la videoconferencia, este micrófono también, este micrófono si lo tuviésemos conectado también, la salida de sonido correspondiente a la música también. En el caso de este control que corresponde a la videoconferencia, igualmente lo mandamos a A1, A2 y A3, también a B1 para que se grave, pero no lo enviaremos a B2 porque si seleccionásemos B2, eso querría decir que todo el sonido que entrase por aquí, es decir, lo que hablan nuestros interlocutores, mandaríamos que saliese por aquí, por B2, con lo cual se escucharían a sí mismos y provocaría un efecto de eco bastante desconcertante. ¿Cómo conseguimos realizar la videoconferencia? Pues simplemente enviamos este enlace a nuestros participantes o añadimos mediante esta opción. Estamos haciendo una prueba de grabación de una videollamada con Vismiter Banana. Hemos enviado la invitación en este caso a través de Google Meet. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, bien. Estamos realizando un programa en directo. La llegada del sonido, ¿cómo la percibes? Muy bien, la verdad, se escucha perfectamente. Bueno, voy a poner una canción. Me gustaría decir que me dijeras si reconoces a quien está cantando, ¿vale? Avanzo un poquito. ¿Oyes la música? Sí. La flor de otros labios. ¿Sabes quién es? Eh, lo más duro el comienzo. El gran duento posible en el proyecto. Muchísimas gracias. Voy a bajar el sonido. Dime si percibes la bajada de sonido de la música a través de la dirección. Te perdonamos la sensación. Esta. ¿Cómo lo escuchas? Sí, se ha notado que ha bajado el volumen del audio. Vale. Muchísimas gracias por tu colaboración, Diego. Puedes colgar cuando quieras, ¿vale? Bueno, esta es la muestra de cómo podemos introducir una videollamada dentro de nuestro programa de radio y de la grabación que realizamos con voice middle. En cuanto a la última zona que nos queda por analizar, esta que tenemos aquí, vemos que en la parte superior aparece la imagen de una grabadora. ¿Para qué sirve esta grabadora, esta casete? Sirve justamente para grabar el programa que estemos mezclando aquí. Si pulsamos en record, veremos que inmediatamente se inicia la grabación. En este momento se está grabando mi voz, pero si comienzo a reproducir el sonido, al mismo tiempo que se graba la voz, se graba también el sonido. Como siempre, podemos manejar una fuente y otra, o cualquiera de las que estemos utilizando mediante los respectivos potenciales. Se detiene la grabación pulsando en stop. ¿Dónde se ha grabado? En la ruta que vemos en esta zona. Es decir, en la carpeta documentos, en voice meter, se graba en formato WAV. Ese audio, si lo deseamos posteriormente, podemos editarlo. Por supuesto. Si queremos escuchar lo que hemos grabado, pulsamos en play. ¿Por dónde lo vamos a escuchar? Por cualquiera de las salidas que tengamos seleccionadas aquí. Aquí en este caso, por A1, por A2, por A3, por B1 y por B2. Pulsamos en play y comenzará a reproducirse desde el momento en que he empezado yo a grabar. Veremos que inmediatamente se inicia la grabación. En este momento se está grabando mi voz, pero si comienzo a reproducir el sonido, al mismo tiempo que se graba la voz, se graba también el sonido. Como siempre, podemos manejar una fuente y otra, o cualquiera de las que estemos utilizando mediante los respectivos potenciales. Esa es la grabación que hemos realizado. Si queremos resetear por completo la grabación, es decir, dejar la grabación limpia para poder empezar de nuevo, vamos a menú y clicamos en Eject cassette. Es decir, expulsar la cassette. El programa se mantiene grabado en el archivo que hemos visto, pero podemos iniciar una grabación de nuevo desde cero. Bueno, con esto hemos visto los controles básicos de VoiceMeeter Banana y estamos perfectamente capacitados para realizar un programa de audio simplemente utilizando los recursos de nuestro ordenador.